Soy de la nueva mayoría, estoy con la nueva mayoría, he apoyado todos los proyectos que he tenido que votar a favor y apretado con gusto el botón verde, pero en este caso tengo mi opinión categórica y eso es lo que voy a hacer. Voy a votar distinto con respecto de que si se vota por menos.